Esa es la tarta, mira, lo enseño... ¡Hola Filipinas! ¡Hola España! ¡Hola! ¡Muy buenas! Yo soy Edgardo Mijorada. Yo soy Filipino pero de habla español, fatal. Yo no soy tanto hablo español porque nosotros en casa hablamos como... ¡Vamos! ¡Tagalo! Filipino, de Filipino lenguaje, por eso no soy... Yo, por ejemplo, para hablar español no sabe mucho. Está 60% por ahí. Por eso ahora este vídeo voy a intentar a ver que ustedes se comprendan mi palabra. Vamos, que yo no soy solo. Mi mujer tampoco habla mucho español. Pero mi hija sí, porque ella estoy yendo aquí. Por eso ella habla mejor con nosotros. Vamos, ahora este día... Por eso me lo hace un vídeo porque nosotros ya 12 años aquí en España. Y además, que muy especial este día también porque yo tengo este canal... Ya llegó ya... 400 mis seguidores. Seguidores o suscriptores. Por eso, gracias a Dios que... Yo no soy famoso pero... Ha llegado... Ha llegado esa de... 400. Vamos, que yo espero que vienen más. Ojalá. 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 Eh... Vamos, tengo... Tenemos preparado... Tenemos preparado la tarta. Hizo... Doble ocasión. De 400 suscriptores. Es mi canal de YouTube. 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 En YouTube. Eh... Ya... 12 años viviendo aquí en España. 12 años. Pero... Habla regular. Muy regular. Regular. Habla español. Pero... Voy a intentar. A ver que... A ver que sí mejor. Mejor. Ahora voy a enseñar mi tarta. Tarta. Chiquitita. Pero... Dice que está muy rico. Eso... Lo compramos en Forum. En... Aquí en Pueblo. En... En Alaniz. Vamos. El... La tarta de allí. Está muy rica, eh. Venga. Voy a enseñar mi... Mi tarta. ¿Vale? Esa es la tarta. Mira. Lo enseño. Pero si pone inglés. Pero vamos... Español también. Sabe... O entiende también ingresa. Feliz. Cuatrocientos suscriptores. Y... Doce años. De existencia. De existencia. De existencia. De existencia. Aquí en España. Aquí también hay una... Una cosa. Para... Ese comida... Ese típico comida de Filipinas. Eso significa... Se llama... Puto. Vamos. Puto. No es puta, eh. Puto. Eso... Arena de... Arena de arroz. Se le hace... Como puto. Bueno. Como puto. Eso es puto en Filipina. Pues... Nada. Vamos a comer. Si quieren. Vienen aquí en el campo. En Santa Teresa. Estamos aquí. Vamos a... Cortamos este. Ahí estamos. Los tres. Mi hija. Se llama Kelly. Mi mujer. Se llama May. Vamos. Aquí en España. Ella se dice May. Y yo... Yo soy Edgardo. Venga. Vamos a comer. Esta. La tarta. Tarta. San Marco. Vamos. Esta tarta se llama San Marco. Qué rica. Muy rica. Antes yo lo hago video. Pero... Todo... Todo filipino. Habla todo filipino. Ahora... Me lo intento a ver que... Consigue... Consigue... Se le hace un video... Español. Porque claro... La gente dice que... Porque habla... Habla... Filipino. Y vosotros vive que en España. Y la verdad que sí. Eso sí. Eso sí. Pero ahora... Nos vamos a español. Palabra español. Palabra español. Y... Coro. ¿Quieres tarta? ¿Quieres tarta? Toma. Y nosotros también tenemos... Perro. Se llama Corro. Toma. Pero... Él... No entiende tampoco... Español. Son Tagalo. Porque... Nosotros... Se le enseña... Palabra Tagalo. Por eso... Él... No entiende... Español. Cuando tú le llamas... Ven aquí Coro. Ven. Él no echa cuenta. Porque él... Se acostumbraba a palabras... Filipinos. Así que... El Coro... Son Filipinos también. Casi 12 años. La siguiente vez... Yo voy a... Voy a... Contar... Contar... Cuento... Una cosa que hay en España. De... Comparación... De Filipinas... En España. Ya. Hemos terminado. Yo no quiero... Más. Estoy lleno ya. ¿Esa quién es? ¿Esa mía? La Kelly ya terminado. Juan. Así que... Frigga Kelly. Tu... Frigga. ¿Esa mía? Esa me perro. Ese también ya... Casi 12 años ya... сб... Pero... pero no sé, de su cumpleaños, porque nosotros lo pusieron nosotros pusieron el día 14 de febrero de San Valentín, por eso no sabemos cuál de exactamente el mes, pero exactamente mes o fecha, no sabemos, por eso lo pusieron el 14 de febrero, pues nada, pues muchísimas gracias a ustedes viendo este vídeo, a ver que el próximo vídeo, a ver que están mejorando de hablamos español, ojalá, pero voy a intentar, a ver que yo también quiero, cada vez que lo hago en mi vídeo, yo quiero hablo español, para que entiende también los españoles, porque nosotros aquí dentro en casa no hablamos en español, es un tagalo, por eso nuestro jefe le pregunta, Edgardo, ¿tienes vídeo? pues digo, sí, pero que habla, español o filipino, digo, filipino, joe, yo no voy a, yo no voy a mirar tu vídeo, pero al final sí, se trata de rey, pero los niños, se trata de rey, porque no entiende, pero de mi reacción, porque yo tengo, entro, eso se rey mucho de los niños, pero tampoco no entiende, pero, dale, muchísimas gracias, de los niños, porque es mi apoyo, mi canal, todos los niños aquí, pues nada, muchísimas gracias, a ver que el próximo vídeo, nos vemos, ¿vale? pues, te quiero España, adiós, hasta luego